Pero le estoy preguntando acerca de si van a mantener los pactos con un partido que se niega a calificar a quien derramó sangre de españoles como grupo terrorista. Y usted no me contesta, lo que me hace pensar que sí, que van ustedes a seguir apoyándose en ello, lo cual también les califica a ustedes. Y menos mal que no me ha dicho que los pactos con Bildu son impecables, que es la palabra que a usted más le gusta. Siempre todo es impecable, todo lo que hacen ustedes, no lo que hace la perfide ultraderecha, ni la derecha, ni el resto de España. Por lo tanto, señor Bolaño, ya le digo, usted mismo se responde. Mire usted, señor Bolaño, si Bildu puede ser negacionista del terrorismo es porque ustedes se lo han puesto en bandeja. Gracias a ustedes Bildu se ha convertido en la segunda fuerza en el País Vasco. Y se lo dije una vez en esa tribuna, acabará devorándoles a ustedes. No tiene que venir un senador ultraderechista a decirle al Partido Socialista cuál es su opinión sobre el partido Bildu. Y porque, de hecho, nosotros ya calificamos las declaraciones que hizo el candidato de Bildu y lo hicimos con toda claridad porque es lo que pensamos. Y fíjese, permítame que le diga algo. Habla usted de que nos parece bien la situación en Euskadi. Pues mire, hace 12 años que la democracia española venció a la banda terrorista. Y, lamentablemente, ustedes siguen todavía haciendo política o intentando hacer política con una gran victoria que fue la de la democracia frente al terrorismo. Y, por eso, como ustedes están tan obsoletos, tan anticuados, tan divorciados de la realidad vasca, por eso los vascos les han dado el resultado que merecen, la intrascendencia. Gracias.